La tendencia habitual es, bueno, yo me atribuyo todos los éxitos, todo lo que construimos, y sin embargo, todos los problemas son de Europa. Un ente que a veces la gente no sabe ni explicar lo que es. ¿A ti te parece que tienes la misma percepción desde tu ámbito profesional de qué ocurre eso? Yo creo que los ciudadanos, en todo el Estado, en el Estado en general y en Euskadi en particular, yo creo que somos europeístas a pesar muchas veces de los políticos. Es decir, porque, por ejemplo, y si nos centramos en Euskadi, esta es una comunidad con un peso industrial importante y sabemos de la importancia de abrirse a mercados externos, sabemos de la importancia de ser competitivos, sabemos de la importancia de apostar por la exportación y sabemos que Europa, en ese sentido, ofrece un mercado común con todas esas ventajas. Y al final a Europa le vemos lo práctico. Y muchas veces somos europeístas, insisto, a pesar de nuestros políticos.